Es un gusto para mí invitarte al próximo episodio de Amar Abierto. Haremos un viaje fascinante, un viaje a tu interior. Hablaremos de la imaginación, hablaremos de la visión interior y lo haremos junto a Luis Manuel Merino, que es un empresario que ha escrito un libro fantástico sobre justamente la visión interior. Te espero el próximo jueves en Punto de las 8.